Te busqué en mis mañanas Tarde y noche te busqué Te busqué incansablemente Ahora por fin te encontré Te busqué en mis madrugadas En mis noches te soñé Y tal como te imaginaba Así mismo te encontré Ahora mi Dios No te apartes de un momento Quédate conmigo Señor Porque yo hace mucho tiempo Que te necesito Oh Dios Y ahora que por fin te encuentro Te pido desde adentro Quédate conmigo Señor Quédate conmigo 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 ¡Gracias por ver! Te busqué en mis mañanas, tarde y noche te busqué Te busqué incansablemente, ahora por fin te encontré Te busqué en mis madrugadas, en mis noches te soñé Tal como te imaginaba, así mismo te encontré Ahora mi Dios, no te apartes de un momento, quédate conmigo Señor Porque yo sé mucho bien, que te necesito Oh Dios, que ahora que por fin te encuentro Te pido desde adentro, quédate conmigo Señor Quédate conmigo, quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Quédate conmigo En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén Oh mi buen Jesús, óyenos Dentro de tus llagas, escóndenos No permitas que nos apartemos de ti Del maligno enemigo, defiéndenos En la hora de nuestra muerte, llámanos Y mándanos a ir a ti Para que con tus santos te alabemos Por los siglos de los siglos, Amén Mi buen Señor, mi buen Jesús Hemos estado acompañado de muchas personas A lo largo de nuestra vida Entre ellos amigos, vecinos, familiares Personas con buenos sentimientos Personas con sentimientos malos Y otras personas con sentimientos negros En contra de nosotros ¿Cómo así? Sentimiento malo y sentimiento negro No es lo mismo, no Señor, a veces nos acompañan personas Que nosotros ni sabemos las intenciones No sabemos quiénes son Y los que pretenden con nosotros Y nos damos cuenta que esas compañías Que nos han estado Vamos a decir que dando seguimiento Nos dejan un sabor amargo Nos dejan un sabor amargo Señor, pero como que la compañía tuya es distinta Como que tu compañía es como diferente Tu compañía como que es medio buena, Señor Y medio sabrosa Como que tu compañía es distinta Como que el sabor que deja tu compañía para nosotros Es un sabor dulce Es como cuando Nos comemos ese quesillo Que tanto menciono Ese dulce de tres leches Y queremos más Así es tu compañía para con nosotros Sabiendo que a deshora de la noche Nos hacemos acompañar de ti Y nadie se atreve a decir nada Porque andamos contigo Pero si a deshora de la noche Uno se deja acompañar de un hombre o una mujer Tú sabes, Señor, los comentarios negativos que llegan Eso se lo está dando ¿Y qué es lo que él está dando? Mantenimiento Pero contigo no es así, Señor Por más que andemos a cualquier hora del día De la noche, de la madrugada Mi buen Señor Por más que inventen cosas No pueden inventar nada concreto Porque andamos contigo Señor, a veces andamos con una persona humana Que nos acompaña de un lugar a otro Y andamos más asustados Con más miedo Que vergüenza Porque a veces la persona Le pica la punta de la lengua Y dice todo Pero a veces la persona Se inventa las cosas Se le sigue picando la punta de la lengua Y a veces la persona Habla tanto que es harta, Señor Y cansa Hay un viaje largo Con una persona Que no se calle nunca Y uno a veces Tal vez no se siente El ánimo tan bien Como que ahí Esa compañía medio molesta Pero contigo no, Señor Si nosotros estamos alegres Andando contigo Ay, nos gusta mucho Pero si nosotros estamos tristes Andando contigo Nos gusta más Si tenemos un dolor de cabeza Y andamos contigo Ahí es que nos va a gustar Mucho más tu compañía Por eso, mi buen Señor A través de esta canción Queremos decirte Que te quedes con nosotros En todos los momentos Situaciones Etapas De nuestra vida cotidiana Quédate con nosotros, Señor Porque tu compañía Es muy diferente Tu compañía es muy buena Es muy grata Es muy agradable Es por eso, mi buen Señor Y otras tantas cosas más Que a gritos te pedimos, Señor Quédate conmigo, mi buen Jesús Es algo similar A lo que dijeron los discípulos Camino de Emaús Quédate con nosotros Que atardece O sea, anochece Es como decir El peligro viene por ahí Es como decir Una manera de entender La cosa va a estar a oscuras Ven a iluminarnos, Señor Quédate con nosotros, Señor Porque lo necesitamos Quédate en nuestra enfermedad, Señor Quédate en nuestra dolama En nuestra dolencia En los problemas familiares Quédate en las deudas, Señor Quédate con la gente Que está interna En clínicas, hospitales Con los que están lesionados, Señor En sus huesos, músculos Tendones Desgarrados Quédate con aquellos Que tienen problemas migratorios Aquellos que, mi buen Señor Tienen problemas de salud Problemas espirituales Persecuciones diabólicas Brujería en contra de ellos, Señor Malicia Maldiciones O mal de ojo En contra de ellos, Señor Y otras tantas situaciones De la vida cotidiana Quédate, mi buen Señor Con toda esa gente Que necesita de ti, mi buen Señor Te lo pedimos Y te lo presentamos a ti Que eres Dios Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y ahora que por fin te nudo Te pido desde adentro Quédate conmigo, Señor Quédate conmigo Quédate conmigo, Señor Quédate conmigo Quédate conmigo, Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Que uno se pone valoroso Me da buen mozo y todas las cosas Ahí viene una mosca como para que la gente crea Que uno no se bañó, no, la mosca Cuando usted ve que una gente Le anda mosca, generalmente Porque Se bañó y el olor Le agrada a las moscas y van detrás de ti Yo no sé cómo esa bendita mosca se metió por ahí Y no, no la he podido Acabar con ella, no he podido matarla Pero damos gracias a Dios por todo Buenas noches a todos y a todas A los que se dan cita con este Santo Rosario, a los que ya cenaron A los que no han cenado, a los que quieren que el Señor Se quede con ellos y a los que no También buena noche para ustedes Los que pegan cacho, cuerno Y chifle, hay hermanos Ningún hay hermanos, esa gente hay que saludarlos También, usted no puede ser tan discriminatorio Dice que usted no saluda a la gente que es infiel Porque uno viene a ver, usted está cometiendo otro pecado Peor que la infidelidad O igual, o un nivel mayor Entonces hay que saludar a la gente, señores No se puede ser así, usted sabe que el Señor Vino a buscar a nosotros los enfermos El Señor no vino a buscar los sanos El Señor no vino a buscar los justos Sino a nosotros los pecadores, entonces hay que saludar a la gente Buenas noches para todos Y todas, los que ya cenaron con cualquier Cosa y los que no, los que ya Cerraron el ayuno a las 6 de la tarde Y los que lo van a prolongar hasta que Termine este rosario, buenas noches A Todos los que de distintos Países del mundo se conectan con nosotros Guatemala, México, Venezuela, Honduras Ecuador Y los Estados Unidos Ahí no se pueden quedar esa gente De los Nueva York, la gente de Boston Por ahí No se pueden quedar la gente de Conérico, Brooklyn Long Island Ay, si no menciono a esa gente De Long Island hay problemas Y la gente de New Jersey También van todos ahí La gente del Cibao, La Vega, Santo Domingo Santiago, Mosca de Dios Vete de ahí Buenas noches a todos Los que se dan cita con este Santo Rosario en esta noche Me va a hacer lastimar la herida Dios mío El entillamiento de huesos De esta mosca Usted verá que se va a ver un pleito aquí Dice por aquí Que desde Panamá Reportan la sintonía Buenas noches para esa gente De Dios La gente de Colombia Creo que ya lo mencioné Buenas noches para todos De los que cumplen años Hoy Entre todos esos países Hay algunos que cumplen años Hoy Para Para mandarle su Su aplauso De una vez Dice que tendrá que escucharlo Por YouTube Pero compártelo en Facebook también O compártelo en todos los lados Desde Paraguay Reportan la sintonía Buenas noches a toda esa gente ¿Cómo es que se llama Donde está el presidente Nayib Bukele? Hay una persona que me estaba escribiendo De ahí Anoche No me acuerdo El Salvador Creo que se llama Pues buenas noches a la gente Del Salvador Que también se dan Sintonía con este Santo Rosario Pues que el Señor Derrame sus gracias Y le conceda su favor A cada uno De ustedes Aravacuano es un país Aravacuano es un pueblo De República Dominicana Ay no me relaje ¿Alguien cumpleaños hoy? Oye Dice que ¿Qué me pasó en la mano? Ok El Salvador Dice que El Que eso no es un país Redding no es un país Redding es un estado De Estados Unidos Dependencia Persibania Por ahí Pero ya mencionamos Toda esa gente Bueno Vámonos Ay mi gente de México No manches Oye manito Sabes que somos mexicanos También Gracias papá Dios que nos protege A la Virgen de Guadalupe De los que no nos rajamos Somos de allá también Dios bendito A veces también Somos de Puerto Rico Y los nenes Cómo están los nenes Por ahí Pero a veces Váice peisona Somos de Isibao De aquí De la República Dominicana De una parte campesina Así mismo como suena Una parte campesina Que le llaman Isibao Pero en ocasiones Somos del sur Una parte Allá Por allá Por la loma Lejísimo De donde menos somos Es de la capital De la República Dominicana Santo Domingo De la gente Que se van a bañar Que van a comer Que van a janguear No somos muchos de ahí Porque hay mucha gente Poco deseable Y le hacen la vida difícil A uno para allá Pero no todos Entonces Nos representamos mucho La capital de nuestro país Porque ellos creen Que sudan vino Ellos creen Que sudan vino Y que hacen Otras cosas por ahí Se creen más Que los demás Pero también hay que orar Por la conversión De esa gente De allá en la capital Son de los que nos sacan De las iglesias católicas A nosotros Con el padre Que fuimos a Que fuimos a acompañar Para celebrar la misa Porque el padre No le dijo a ellos Que iba a transmitir la misa Y nada más faltó Que nos agarraran Por los moños Y por el brazo Si allá en la capital Zona colonial Específicamente Algunos pueblos Algunas comunidades De Santo Domingo Caramba Somos dominicanos Todos No sé por qué La gente son así Pero le damos gracias A papá Dios Por todo No todos son así Porque somos Porque somos del campo Pero venga acá Yo estaba analizando Eso ahorita Usted Hermano Ese es el tema No esto no es el tema Es una introducción Espérense Vamos con el tema ahora Pero tenemos que saludar Los que cumplen años Primero Mire yo dándoles eso Y dándoles ese lebro Porque siempre vivo Pensando en Dios Y pensando en su amor Y dándoles Celebro muchas cosas Digo yo Por la gente que vive En la ciudad A veces creen Que uno no es gente Si voy Que estos campesinos Embullados Así que dicen Y hay de aquel campesino Que le encuentran Un poquito de lodo En los zapatos De una vez Y dice Se viene de una loma De un campo Usted vealo Que los zapatos No lo tiene bien limpio Pero antes de existir La ciudad Existieron los campos Lo primero que papá Dios Creó fue la naturaleza El campo Y las ciudades No existían Entonces Que es lo que están Los que viven en los pueblos Creyéndose Los firifiri No me venga con cosas Que le mando Le mando una cuestión Para allá Oigan Lo primero que Dios Creó fue el campo Dios ama tanto El campo Que lo primero que Dios Creó fue eso Las ciudades Se vinieron a crear Después Jesús ¿A dónde iba? Al medio de la ciudad A orar A conectarse con Dios No el Señor Iba al campo Entonces miren Si orgullosamente De ser campesino Yo Somos así Estamos Honradamente Honestamente No me hagas Sacar el fuete La gente que cumple El año hoy ¿Dónde andan? Evelyn Morán Dice que está Despierta del cumpleaños Eso Y lo bacano Es que la gente De la ciudad A veces dicen Ay fulano Dejate la hoja Eso me estaba Tripeando una persona Una vez Dejate la hoja Digo yo ¿De qué tú me estás hablando? De que la hoja Del campo ¿Cómo queriéndome decir Campesino usted? Pero mire yo Porque me agarró Confesado Yo creo que fue ese día Que no le dije dos gracias No le dije dos gracias Por eso usted Pero hay gente Que se la privan en cosas No saben Que los mejores plátanos Se dan en el campo Usted Coseche plátano En el patio suyo En la ciudad Se dan así Revejillos Malos Coseche yuca En el patio En su casa Mire se dan así En un rabito yuca De nada Los plátanos En la yuca Se dan así fuerte Se dan bien Que lo que están Los de pueblo Creyendo que los de campo No somos gente La gente dice Por aquí ¿Qué más cumpleaños? ¿Qué más cumpleaños? Aurelio Sosa Ay ese Todo para Aurelio Sosa ¿Quién más cumpleaños? Ay le subí volumen mucho Yo lo Yo yo Mándelo a bañar Pero mire usted Yo le voy a decir una cosa Dice aquí Dice aquí Pues San Buen no es un país Oigan Pues San Buen no es un país ¿Quién más cumpleaños? Aparte de Aurelio Y la otra persona Que mencionamos ¿Quién más? ¿Quién más cumpleaños? No entendí el mensaje No No, no En el campo En el campo El campo Mire Yo no voy a decir una cosa Que iba a decir Porque no se puede Dice aquí Felicidades para Esperanza Abrito Ay sí Esperanza Abrito Doble fanfare Usted es un muchacho Cumpleaños Pero el nombre estuvo incompleto Esperanza Abrito de Vázquez Que está de fiesta de cumpleaños Hermano ¿Usted le dio regalo? Ay Pero venga acá Claro que sí Claro que le di Y regalo Una parte de regalo Usted sabe que lo regalo Como no puedo cargar bien Con las dos manos Porque aunque esta no tengo No tengo la muñequera aquí Pero esta mano Que me la lastimé En la transmisión de ayer En la misa Pero hoy siento menos molestia Menos dolor Gracias a Dios Aquí y aquí menos Pero todavía no puedo andar cargando Así regalos Que dije Ay como Santa Claus Una Un saco de regalos No Tú sabes En el transcurso de los días Se van dando los demás regalos Pero ya Claro que los regalos Comenzaron a llegar Oye pues Ya Hoy no dio tiempo Para salón Pero ya en esta semana Como hay un compartir familiar Te sabes La manicure El pedicure Las otras partes De los regalos Que vienen El bizcocho Eso está pendiente Yo no me pierdo en eso Yo no me pierdo en eso Si no pregúntele A la secretaria sin cartera Madeline Bernal Que ya seguro que Esperanza Le dijo como le ha ido En el día de hoy Que ella sabe mucho Ella es una persona Que es muy informada De muchos acontecimientos Cuánta gente Cuánta gente Más cumpleaños Hoy Cuando Muchacha Más cría La tal Nancy Cabrera Esa de mala Palabrosa Como decimos allá Los regalos Comenzaron a dar Hace rato Parece que no lo puedo Cargar Todo esto No entiendes Muchacha Que no está escuchando No, no, no Y claro que no hay excusa Para los regalos No, no Se acaba a pasear Y todo ese tipo de cosas Oye Dice Que no habla en plural Pero es que esa muchacha No escuchó Mire Agarre un hisopo Vea Que sea grande Así como este tamaño Y si no lo encuentra A un palito de bolón Usted le mete mucho algodón A un palito de bolón ¿Sabe lo que es un bolón? Una chupeta Usted le mete mucho algodón A un palito de bolón Una chupeta Y le unta un poco De agua bendita Y entonces usted viene Fuapete Y comienza a limpiarse El oído Para que escuche bien Porque hablamos De la gente De la capital O de la gente De la ciudad Y agregamos No todos No todos lo agregamos Entonces como usted No escucha bien Parece que usted Esa persona Que tiene problemas En los oídos Un palito de bolón O de esa chupetica De corazón rojo Usted le adjudica Su algodón ahí Y le pone un poco De agua bendita Para que se tape Los oídos bien Y escuche bien Alguna gente más No yo no tengo colmado ¿Quién dijo eso? Alguna gente más Tiene cumpleaños hoy ¿Quién más cumpleaños hoy? Bueno Gloria a Dios Mire Ya que estamos en eso Para el este Hay muchas personas Que ven la transmisión ¿Y qué parte del país Es el este? Menciónenme un pueblo Yo sé que en la Romana Ven la transmisión también Yo creo que en el Ceibo También ven la transmisión Déjame ver quién más Hay muchos pueblos por ahí Que ven la transmisión La Romana Me parece que alguna persona Ven por ahí No sé si en Sabana de la Mar Aparecerá alguna persona Pero bueno Gloria a Dios Entonces Vámonos al tema Vámonos al tema Ah Brian Mora Ah pues está pidiendo Por su salud A pesar de cumpleaños hoy Sí ya Colombia Lo mencionamos Ay claro Alto Mayor Eso no se puede quedar La Alta Gracia Ay mi güey Señores Ten piedad Oh pero tú llegas lejos Jefferson Por Jefferson Long Island Ah pero eso está bueno Señores Sigan compartiéndolo Sí Villatapia Me gusta mucho ir a Villatapia En bicicleta Eso sí Hay claro Casilda Pero qué Qué apellido tiene Casilda San Pedro de Macorís En San Pedro Nos avisaron Que mire hermano Lo vamos a invitar Para una vigilia Una gente que participaron En un retiro Y eso hace Antes de la pandemia Ay no se puede decir Esa palabra verdad Antes de la anemia No tampoco Antes de eso Que ustedes saben Y todavía estamos esperando La invitación para la vigilia Allí en la romana Pero gloria a Dios Hay en Argentina Mire si usted supiera Que no he ido a Argentina Y no Aunque he escuchado Personas hablar Así en Como en argentino Así Como la forma de hablar De los argentinos Que es muy llamativa Cuando me la aprenda Entonces la pronunciaré Por aquí Así claro Puerto Plata Dios Yo sé que sí Señores Vámonos al tema Vámonos al tema Espérense Porque ustedes No se quieren ir al tema Porque precisamente Por eso Vea Por eso no quieren Ir al tema No, no, no No me doy cuenta Pero bueno Es que la estoy buscando aquí Mire Lo que no quieres escuchar Cuando viene a ver Este es la primera parte Cuando viene a ver Este es la primera parte Y cuando va a ser La segunda mañana No le voy a dar chance No le voy a No le voy a dar Mucha larga A eso No le voy a dar Mucha larga Pero fácilmente La segunda parte Será mañana Y será más peligrosa Ok Hermano ¿Y qué es lo que No queremos escuchar? Ay, está Vi la pesa Ma hoy Yo le voy a decir Ahora No se preocupe Que lo que usted No quiere escuchar Tranquilo Usted verá Que la cosa Va a estar peligrosa Oigan esto Ahora No se preocupe ¿Qué es lo que No quieren escuchar Como título Del Rosario En esta noche? Usted sabe que a la gente No le gusta escuchar La verdad Dicen que sí Que Ay, no Que mejor con la verdad Que una persona Que hable la verdad Pero no le gusta Escuchar la verdad Porque se pone Se revelan a veces Cuando uno dice Cualquier cosa Por aquí Ay, mi madre Esto está peligroso A veces Es un separalibro Me lo regaló Una niña Una jovencita Como de 11 o 12 años Que sigue La transmisión del Rosario Una amiguita mexicana Que vive en los Estados Unidos Y con mucho cariño Lo tengo aquí Para separar Para separar la Biblia Vamos a darle Vamos a darle Con yuca Esto entonces Vamos a darle Con yuca Lo que no quieren escuchar ¿Qué es lo que la gente No quiere escuchar? Primero es la verdad Quieren escuchar Media verdad Pero no la verdad Ay hermano ¿Cómo te dice eso? Pero Como lo estoy diciendo No pregunte Mire Como no quieren escuchar Lo que me enteré Hoy en una mueblería Paseo por una mueblería Andaba viendo algo Y Buscamos unas almohadas Compramos unas almohadas Y dice la señora De la mueblería ¿De cuál la quiere? No sé Hablar con ¿Tú sabes que hablar Con Esperanza Es la que sabe de eso? Pero aquí hay una Que tiene diseño Y otra que no tiene diseño ¿De cuál la quiere? Le digo ¿De cuál la quiere? La almohada Dice ella Ay De la blandita O de la dura ¿No? Hay una que tiene diseño O no diseño Realmente hay una Que está más dura que otra Y dice la señora De la mueblería Ay de esa blandita Es que la mujer operada Vienen a buscar aquí Y digo ¿Cómo? No me diga así De esas almohadas Que ellas compran Y yo ¿Por qué será? Yo seguro Porque le molesta En la cirugía Que se hacen Para ponerse el cuerpo Como la guitarra De mi compadre Mikey Mendoza Y yo Ay no me diga una cosa Así usted Dios mío Pero ¿Cómo es posible? Entonces la almohada dura No le conviene Porque usted sabe Que la almohada No es para ponerse Aquí nada No es para ponerse Aquí en el cerebro Ahí detrás Abajo de la cabeza No es para ponerse En las otras partes del cuerpo Donde se reemplazan Las partes Como un vehículo O donde se pone O donde se quitan Pues parece que La almohada dura Le explota la costura A las mujeres Entonces eso es un problema Eso le hace No le hace bien Le hace Le hace Parece que le hace daño Y para que no vaya Y le explote una costura Una de esas almohadas duras Entonces la compran Blandita Y Dios mío Pero no es mejor No es mejor No hacer eso usted No es mejor No hacer eso Porque cuando una persona Llega A meterse al bisturí ¿Qué le está diciendo A Dios con eso? Aunque usted no lo quiere Escuchar Va a tener que escucharlo ¿Qué usted le está diciendo A papá Dios? Lo que tú hiciste en mí Tú Este cuerpo Este cuerpo Trigueño Lo que tú acabas de hacer En mí Lo que tú hiciste en mí No quedó bien hecho Tú ves Esta India Canela Que tú hiciste No quedó bien hecho Entonces yo voy a ir Donde uno Que tú creaste Que con eso Usted le está diciendo A Dios Que la persona Que le va a hacer Los macheteos Las operaciones Con eso usted le está diciendo Papá Dios Que ese sabe más que Dios Que lo creó a usted Eso es lo que usted Está diciendo No, no Yo no estoy diciendo eso Yo amo a Dios Pero a cual Dios Usted ama A cual Dios Usted ama Usted le está diciendo Con eso a Dios Que lo que Dios hizo Usted No está bien Una cosa Es que una persona Tenga un descontrol Hormonal Fuerte Que pase De 300 A 400 libras Y por salud No por estética Ni por lujuria Por salud Tenga que Ir a un médico Por salud Para preservar Su vida Pero no por lujuria Ni por estética Que son cosas muy distintas Y el tema de mañana Viene más fuerte todavía Hoy yo estamos suave Porque no son Ni siquiera las 10 de la noche Apenas son las 9 y pico Pero la cosa de mañana Viene más fuerte Entonces Buscamos Ah, es que se deforman Si usan almohada dura Ah, ese es el problema Ah, pues parece que usted se operó Ay, parece que Susan Se metió cuchilla También ¿Cómo usted sabe eso? ¿Eh? ¿Cómo usted sabe eso? Cuidado si usted metió cuchilla También hay Señor Ten piedad Señor Y misericordia Señor No nos dejes caer En desgraciación Y líbranos del mal Amén San Lucas Capítulo 6 Específicamente Versículo 45 Apúntelo por ahí Si usted quiere San Lucas Capítulo 6 Versículo 45 Nos va a decir lo siguiente Como es un evangelio Lo leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón Saca cosas buenas Así como el mal hombre Así como el mal hombre Las saca malas Del mal tesoro De su corazón Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Repito Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mire Me voy por nosotros Lo que predicamos Incluyéndome a mí Esto Esta es la base central Del tema de esta noche De lo que habla La boca está lleno del corazón El corazón está lleno De lo que habla la boca Yo no predico bonito Ni siquiera me considero predicador Simplemente soy un servidor Predicador para mí Salvador Gómez Saulo Hidalgo Y este muchacho Puertorriqueño Que era protestante Siempre se me olvida su nombre Y lo sigo en las redes sociales Wow Bueno Ustedes saben quién es Que ese hombre es un monstruo En la Biblia El padre Luis Toro Esa gente así Para mí son predicadores Que tienen un conocimiento vasto De la Biblia La han leído no sé cuántas veces Han estudiado teología Y todo eso Para mí esas son gente Que Que son predicadores De verdad Yo lo que No soy Casano Exacto Gracias Confesora Paulino Fernando Casanova Para mí es un hombre Un monstruo Es un hombre muy versado En la Biblia Yo no predico Yo hablo de la palabra de Dios Que no es lo mismo Son cosas muy distintas Pero Fernando Casanova Yo admiro La experiencia De fe Que ese hombre ha tenido Y el conocimiento Que Papá Dios le ha dado Para mí Ese es un hombre predicador Ahora Capítulo 6 Para los que pidieron la cita Capítulo 6 De San Lucas Versículo 45 Así que esta Biblia Es la Biblia La Biblia grande Que me regalaron Gracias por Dios A veces la uso Es muy pesada A veces la puedo levantar Abrazándola Ok Bueno no se ve el título Pero es la Biblia grande Todavía la Biblia de Jerusalén Está mezclada En los bultos de Mike Mi compadre A veces mañana la buscamos Entonces Nosotros los que hablamos de Dios O los que predicamos Yo no predico Yo no hablo de Dios bonito No Aunque sepa hablar bonito Prefiero la forma llana Y natural Con nuestros dialectos dominicanos Los dialectos del campo Prefiero esa forma Porque a veces uno Se quiere elevar En un lenguaje Y lo que escucha Que otro pronunció En una prédica Lo quiere usted adoptar Para usted Y eso es ridículo y feo Cuando esa palabra Usted quizá ni la sabe pronunciar Y muy posible Que no sepa El significado concreto De esa palabra Y no la maneje Solo porque escuchó Que la palabra Se escuchaba bonito En un labio Del que lo dijo Hay que tener cuidado Con eso Ahora bien Para cualquiera Habla de Dios bonito Cualquiera Predica de Dios bonito Con una buena Con una buena elocuencia Pero Cuando Jesús Menciona esta palabra Que es la última parte Del versículo Que leímos Que le voy a mencionar De nuevo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Que usted predique Lindo y bonito Y bien atinado Y con buena elocuencia Quizá no mucha gente Lo hace Tal vez cualquiera Lo puede hacer Ahora bien Cuando Jesús Habla de esto Repito Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Ahí Jesús No está hablando Necesariamente De la predicación Ahora Hay que ver Que tú y yo En el caso nuestro Que hablamos De la palabra de Dios Y unos cuantos Que predican Que tú y yo Hablamos Que sale De nuestro corazón No en una predica No en un momento De oración No en un momento De adoración Ni en unos rezos Ni en una hora santa Ni en una parroquia No En nuestra vida cotidiana ¿Cuál es el lenguaje Que sale de nuestros labios? Porque mire usted Usted no puede vivir A Dios rogando Y con el mazo dando No Tiene que haber Una coherencia De vida La elocuencia Que va relacionado Con el hablar En la vida De la persona Que usted no diga Ideas disparatosas En cuanto a la Predicación O a la oratoria Ahí va relacionado La elocuencia En el hablar En el hablar Es una cosa Y usted dar Ejemplo de vida En cierto modo Son cosas Parecidas Pero el ejemplo De vida Es en cuanto A la actuación De la persona Usted entonces Tiene que tener Cuidado con eso Tiene que llevar Una vida De fe Definida Porque mire Aunque usted Cree que nadie Lo está brechando Humanamente Que nadie Lo está viendo Usted no se Imagina cuánta gente Están viendo Lo que usted Hace Cada paso Que da Cada movimiento Cada lugar Donde usted va En el caso Nuestro Los que Hablamos De Dios Los que Hablamos De Dios Es muy fácil Hablar bonito Pero Que hablamos Detrás Del micrófono De aquel lado Es el micrófono De aquel lado Que hablamos Detrás de cámara Y como Nos movemos En la elocuencia Con la interacción Que llevamos En la vida De la persona En la vida Nuestra Cotidiana Mire Hay una señora Una señorita Consagrada A una congregación Que pisó Un lugar En ese lugar Estaban escuchando Una misa De un sacerdote Y su expresión Fue la siguiente Hay asco Y ustedes Escuchan la misa De ese padre La expresión De esa señorita Consagrada En una congregación Hay asco Y ustedes Escuchan La misa De ese padre Así como Usted lo está Escuchando Entonces Dios mío Caramba Por eso Es que El día final Mire Mucha gente Nos vamos a estar Dando santos Por los pechos Usted En el día final Muchos Nos vamos a estar Dando santos Por los pechos Porque no es Aparentar Ser santo No Es serlo Óigalo bien Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Esa palabra Que esa señorita Dijo Ya usted No tiene que preguntar Cómo está su corazón Su corazón Está lleno de asco Ay hermano Usted la está juzgando No Yo no La palabra De Dios La está enfrentando A ella A mí A usted A todos nosotros La palabra De Dios Nos está enfrentando De la abundancia Del corazón Habla la boca Usted ve Toda esa gente Que andan Diciendo malas palabras Esa gente Tan podría Como el que tiene Cicote Ay hermano No te vas a salir Con eso Tranquila Que el cicote Le da A cualquier persona Hay gente Que el corazón No tiene podrido Como el que le da Cicote Usted Mire Los cicotes De los tenis Los cicotes De los zapatos Son distintos Ay hermano Cómo usted sabe eso Ese no es el tema De esta noche Cuando hablemos De un tema De higiene Completo Entonces usted Lo va a saber Es la palabra De Dios Que está diciendo No soy yo De la abundancia Del corazón Habla la boca Esa gente Que dice mal La palabra Tiene la boca Muy sucia Y la gente Que maldicen Que tienen En el corazón Bicochito No, no, no No tienen Bicochito De cumpleaños Nada Por eso Que nosotros La misión Nuestra Es orar Profundamente Por tantos Males Que hay En nuestros Corazones Cuando se habla De un tema De sanación Física Todo el mundo Se conecta Todo el mundo Es un decir Una comparación De mucho Más gente Cuando se hablan Los temas De sanación Interior Se conecta La gente También Hable de Conversión Para que usted Vea Se conectan Menos personas Porque entienden Que no tienen Que convertirse Pero lo más Pero lo más vital En la vida De fe En una persona Bueno Ese tema Lo vamos a tratar En lo de la higiene Porque mire Una cosa tremenda Entonces Entonces De que Ah muy bien En una reunión De trabajo Familiar Cualquiera Habla bonito Para Impactar En su Conversación Con los demás Pero Pero y fuera De ahí Como la conversación Nuestra Cuáles son Las intenciones Nuestras Cuáles son Las propuestas Que nosotros Le hacemos A la gente He insistido Mucho Miren Yo no soy Un santo Soy un hombre Pecador Yo me Conozco Muy bien Conozco Mis debilidades Que pasa Déjame ver Si puedo Abrir Una ventana De whatsapp Déjeme ver No Ahí no se ve Bueno La cara La cara Se tapa Bueno Más o menos Vea Una ventana De whatsapp De un número Cualquiera Mira lo que hay Ahí Que hay ahí La imagen Del inmasculado Corazón de María O del sagrado Corazón de María Que es el nombre De la página Porque puse Eso ahí Usted sabe Que hay mujeres Freca Que le viven Escribiendo A la persona Y uno mismo Se puede olvidar De muchas cosas Y mucho Antes de conocer Esperanza Esa imagen Está ahí Porque Porque en cualquier Momento Se me puede olvidar Mi vida De fe En cualquier Momento Me puedo olvidar Del compromiso Que tengo No con la novia Cuando tenía novia En aquel tiempo O con la esposa Hoy en día No Es compromiso Con papá Dios Por una propuesta Indecente A través De un bendito Mensaje Pero al tener La foto Del corazón De la virgen Ahí La imagen Que es la imagen Que usted está viendo Ahí en la pantalla Me recuerda Mi comportamiento Mi vida De fe Mi vida Católica Mi vida Cristiana Mi amor Ahora Jesús Me entrega A la virgen Esa imagen Me lo recuerda Por si acaso En algún momento Pretendo Querer resbalar Y mientras más Usted trata De acordarse De la vida De fe Que lleva Usted Menos fácil Le falla A papá Dios Y ese es el objetivo Final de todo Fallarle Lo menos fácil A papá Dios Hay que tener Cuidado Con eso Ahora En nuestras Reuniones Familiares En nuestras Conversaciones Con nuestros Amigos En nuestras Conversaciones Con el chat Con la gente Con que Interactuamos Como son Nuestras Conversaciones Nuestras Propuestas Que hablamos En la vida Cotidiana Fuera de la Vida De fe Como es El lenguaje Nuestro Y como Es la Intención Como es La intención Nuestra Tenemos Que tener Cuidado De la Abundancia Del corazón Habla la Boca Personas Que hablan Pestes Y sandeces Palabras Sin sentido Hay que ver Que si pudiéramos Tener una lupa Para ver el corazón De esa persona Cuando viene a ver Usted sale huyendo ¿Por qué? Porque se puede Sorprender Con la Suciedad Que puede Mirar a través De una lupa En el corazón De otra persona Pero eso va Para Para mi Persona Primero Para nosotros Primero No juzgamos A la gente Usted sabe Que no No malinterprete La intención Del tema La Biblia Misma La palabra De Dios Nos está Cuestionando A todos Y cada uno De nosotros Sin mencionar Nombre De nadie Solo ponemos Algunos ejemplos Sin mencionar Nombre Que aunque Intenten Sacarme La lengua Con una pinza Un alicate Nombre De nadie Diré Porque aquí No decimos Nombre Hasta los Testimonios Si usted dice Este testimonio Hermano Lo comparto Pero no diga Mi nombre No lo digo Lo digo Un testimonio Anónimo Un testimonio Anónimo Pero Si usted dice Ah no importa Que puede decir Mi nombre Pues fulana De tal Que el señor Obró de tal Manera Es el único Momento Y las circunstancias De la vida Que mencionamos Nombre Así solamente Pero no mencionamos Nombre Por cuestiones Como referencia Difíciles Ahora bien Esos malos Sentimientos Que nosotros Expresamos Y manifestamos Con la gente Yo sé Que cualquiera Tiene un momento Caliente Cualquiera Tiene un momento Caliente En la vida Cualquiera Un día Más que otro Amanece Con el apellido Traviado Cualquiera Dice un San Antonio Un día Quizás Pero si usted Esos lenguajes Sucios De boca Lo hace Parte De su Lengua En cualquier Momento Que se le Presente algo Usted va a Pronunciar Una palabra Fea Y sucia Hay una señora Que me ha ayudado Mucho Allá en Nueva York Desde marzo Julio Agosto Y ahora Septiembre Me ha prestado Su vehículo Me ha permitido También su casa Me ha dejado La llave Su casa Mira Esa casa Es suya Ese vehículo Es suyo Y vamos Saliendo De una actividad Y en el Tránsito Se sabe Que hay mucha Imprudencia De tránsito Aún allá En Nueva York Esa mujer Dijo una palabra Por una palabra Sucia Estoy del lado Del pasajero Y esa mano Hizo así Vea para allá Fuapete Como a 100 kilómetros Por hora Tan En la boca De una vez Fuapete Esa pecosa En la boca Le di Sin cargo De conciencia Sin remordimiento Y sin decir Ay la ofendí Ahorita me voy a confesar No No tengo cargo De conciencia Ni remordimiento Por eso Y el anillo De boda Pasó cerca De un diente Si el anillo De boda Le topa Ese diente Lo parte Y yo Lo más tranquilo Y ella Ay Pero me diste Ay Vea Pues me dio Yo sí Y te voy a partir Te voy a partir La boca Voy a dividir Otra palabra Porque tú ves Te rompo ahí mismo Hermano Usted es violento No, no, no Medida de corrección Que no es lo mismo Que violencia Usted sabe Que en el campo Hablamos duro Y la madre de ella Que estaba detrás Dice ella Yo se lo he dicho A ella Que deja de estar Pronunciando esas palabras Ella pronuncia Muchas palabras No, no se preocupe Doña Que si a usted Ya no le hace caso A mí me va a tener Que hacer caso Aunque sea por la mala Mire usted Pero el caso es Que aunque ya Aunque yo no esté allá Aunque ella no andará Conmigo en algún momento Determinado De su vida Si, dele duro Esa amiga suya Eh, oiga Cada vez que va a decir Una palabra Se acuerda de mí Y se acuerda De ese momento Y no dice la palabra Le sirvió de algo Usted Y cuando hablamos Con el marido De ella Mira y mira Fulano Él casi me rompió La boca Yo si le di duro Y le vuelvo a dar Otra vez Si vuelve a decir La palabra que dijo O una parecida Y que hizo el marido De esa mujer Reírse nomás Muerto en la risa Muerto en la risa Con eso Porque mire Aunque usted trate De vivir la fe Como usted pueda Pero usted tiene que Dejar la basura Del corazón Y la basura Del lenguaje Tiene que dejarla Para el basurero No para su lengua Tiene que dejarlo Para el basurero Y yo le dije A ella de una vez Y no puede comulgar No puede Con esa mala palabra Que dijo Una palabra vulgar Que mencionó Pronunciándose A la persona Que le hizo La imprudencia De tránsito No puede comulgar Ay hermano Usted es sacerdote Para prohibir La comunión a alguien No yo no soy sacerdote Claro que no Pero pues la palabra Que dijo No puede comulgar Y cuál fue la palabra Ay usted quiere Que yo la diga No Ni la voy a escribir Tampoco No la voy a escribir Porque las cosas malas No se van repitiendo Las cosas buenas Sí Entonces Eso es lo que Muchos no quieren escuchar El tema que compartimos En esta noche En el rosario Muchos quieren escuchar Media verdad No la verdad completa Como una persona Chupando pichuetes De juca Va y se acerca A comulgar Como se acerca Como un hombre Con arete Va y se acerca A comulgar Como lo hace Un hombre con arete Está queriendo decir La naturaleza masculina Que Dios creó en mí Yo no la acepto Y yo mismo Poniéndome estos aretes Me hago mujer Me hago Un ser indefinido O apoyo La ideología De género Con esto Como un hombre Con arete Va y comulga Este tipo de cosas No la quieren escuchar Mucha gente En Nueva York Es menos Que hay tantos hombres Que físicamente Parecen hombres Pero a veces Con tantas cosas Que se ponen Son otras De la abundancia Del corazón Habla la boca Hermano Hermano y hermana Usted para conocer Una persona Tiene que prestarle Atención En el hablar En el lenguaje No se deje engañar Usted se deje engañar Porque usted quiere Usted es la mala Usted es el malo Porque usted nomás Tiene que escuchar Una persona conversar Usted nomás Tiene que escuchar Una persona Hablar Para usted Darse cuenta Que de lo que Mire Puede pintarle Pajarito en el aire Ay En Panamá Eso es normal Fuego a la lata Ay dale duro Ay Espérense Hay que bajarle Un chin Porque le explotan Los oídos ¿Verdad? Entonces mire Usted se deje engañar Porque usted quiere Y para eso No hay que tener Un discernimiento De que divino No Eso a tu loco Se da cuenta Una persona Si los aretes Una persona Usted lo escucha hablar En su vida cotidiana Y por la forma De hablar Usted sabe La forma De pensar Los próximos pasos Que va a dar Y las intenciones De la persona Usted se da cuenta Lo que hay En el corazón De la persona No hay como Muchas mujeres Que están como Locas Por encontrar Un hombre Que le dé Mantenimiento Y le dicen Dos palabras bonitas Y la emboban Y ellas se derriten Así como Como un pedazo De plátano caliente Un pedazo De batata caliente Y le ponen Un poco de mantequilla De barrita Al lado Que se Ay Se derriten Cuando le dicen Dos palabras bonitas Cuando le dicen Bonito Tiene estos ojos Porque ellas Ellas creen Que eso La están llevando A la gloria Quizá los maridos Los novios Que han tenido antes La trataron mal Mujeres maltratadas Hay gente Que son actores Mujeres maltratadas Verdad Rechazadas Oprimidas Y viene un Juan de los Palotes Le dice dos palabras Bonitas Ay Con ese suspiro Se dejan engañar Entonces Aunque sean buenos actores Como dice la señorita Bernal Por ahí Si usted Es una persona De oración Se da cuenta Cuando esos Falsos y malos actores Porque es que fallan En algo No son tan perfectos Fallan en algo Y usted va a terminar Dándose cuenta Que no hay coherencia En lo que dicen Entonces Por eso Es que la palabra No se equivoca Cuando dice Que de la Abundancia del corazón Habla la boca Yo le aconsejo A usted Que se cuide De toda persona Que preste Oído Que escuche Bien Yo sé Que a veces No escuchamos Bien Ni siquiera El tema Que tratamos Por aquí Porque hay personas Que se comunican A veces Por Instagram Me escriben Por Instagram O me escriben Por Messenger En Facebook Por la página Sagrado Corazón de María Haciéndome preguntas De cosas O diciéndome Hermano Trate tal tema Yo le digo Ya ese tema Lo hemos tratado Me dicen Yo nunca me he perdido Una transmisión Y ese tema No lo trató Yo sí Ese tema Ya lo tratamos Yo sé Que no prestan La atención De vida A veces Por estar Incluso Chateando Entre ustedes Ahí Y enviándose Mensaje Entre ustedes Que me harté De decirlo Me cansé Y todavía Lo siguen Haciendo No prestan Atención Pero aunque usted Esté trabajando O no Dele Oído A las cosas Dele oído Préstele atención Al menos Escuchando A la persona Que habla Y más aún Si se va a dirigir A usted Dele oído Para que después Usted no esté Con los gritos Que lleguen Al cielo Porque se dejó Engañar De alguien Que tiene El corazón Sucio Pero le dio Un aviso Tirándolo Por la boca De los que está Lleno el corazón Habla la boca Cuidémonos Todos Para que luego No lloremos Sin consuelo Para que Suframos menos De la abundancia Del corazón Habla la boca Termino diciendo Un hombre Y una mujer Que son pareja Que vive matándose Como perro y gato Y el hombre Y el hombre viene No es que yo te amo Mi amor Pero es que tú Me haces coger pique Vamos a decir Que está bien La mujer Te hace coger pique Pero la pronunciación De la palabra Ella te obliga A que tú la digas De la abundancia Del corazón Habla la boca Agarre su rosario El tema de mañana El tema de mañana Es más fuerte ¿Cómo se llama El tema de mañana? Usted sabe lo que es Un guillo No como alguna gente Que se guillan De loco No No Porque eso es otra cosa Un guillo Sí Que la gente Se lo pone aquí Como una prenda En la muñeca Ok Y también se lo ponen En los pies Ese es el tema De mañana Que viene más fuerte Y más caliente Que el de esta noche Y no se lo estoy diciendo De que para que usted Se emocione Y promocionárselo Y que Que vea la transmisión No Si usted quiere No se conecte Pero el tema de mañana Es más fuerte que el de hoy Y es más caliente Aunque no sean A las 10 de la noche Mañana Ese va a ser El tema del rosario Pero en la Biblia No habla de eso Sí En la Biblia Habla de eso De veras Denos un adelanto No Ya le di el título El título No sé cuál será Pero Pero ese va a ser El tema referente A eso Hombres y mujeres Que usan guillos En los pies ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Y qué está diciendo Un hombre O una mujer Con un guillo En los pies? ¿Qué está diciendo? Y hermano No lo diga Agarre su rosario Ya gracias a Dios Puedo por lo menos Agarrar el rosario Ya puedo Destapar una botella Con esta mano Y con esta También casi Ya puedo encender El vehículo Con esta mano Y con la otra Y con la otra también Tenía dificultad O sea que hay menos Menos dolores Hay menos dolores Gracias a Dios En las manos Estamos tomando Los medicamentos Que el médico Pero ayer Violamos el proceso De los medicamentos Porque eran A las 11 de la mañana No lo tomamos Y lo vinimos a tomar Como a las 6 de la tarde Y tocaba A las 11 de la noche Y tampoco lo tomamos Porque lo habíamos tomado A las 6 de la tarde Hoy sí comenzamos bien Con los medicamentos A las 11 de la mañana Pero fuera de los medicamentos Pues Aunque no haya Tomado con la misma Ride Que el médico lo dijo Se me fue Con la misa de ayer Y a pesar de haberme lastimado Esta mano Ayer En la misa de la mañana Pero gracias a Dios Me siento mucho mejor Y la recuperación Es tan progresiva Gracias a la oración Que cada uno de ustedes Han ido haciendo por mí Pidiéndole a papá Dios Que me dé la bendición Y la oportunidad De poder tener La salud que necesito De hecho En la misa En las misas Hemos Estado presentándole Al señor Las heridas Las ofrecimos Por las almas del purgatorio Y bueno De hecho ayer Apuntamos unas misas En el cerro Antes de anoche Antes de anoche Apuntamos unas 33 misas Por las almas del purgatorio En el cerro Y las molestias Los dolores que habían Se los presentamos al señor Por las almas del purgatorio Y le decíamos Señor Estas son tus manos Son tus manos De hecho Mi cuerpo Completo Es tuyo señor Pero las manos Con las que trabajo para ti Estas son tus manos Yo te las entrego señor Te la entrego Y mire La mejoría que he tenido Así increíble Increíble Ya puedo destapar Una botella Con la mano derecha Con la mano izquierda O con la derecha No podía encender No podía encender el vehículo Con ninguna de las dos manos Y ya con esta mano Que es la que está mal Latimada Ya puedo encender El vehículo No podía ponerle El El freno de mano Al vehículo Con ninguna de las dos manos Ni con las dos manos Y ya hoy lo puedo hacer Con esta mano Que es la que está peor Sin lastimarme Sin dolerme Ni nada O sea que El entregarle al señor El entregarle al señor Nuestras situaciones El presentarle al señor Y ofrecerlo por las almas Del purgatorio Nuestros dolores Tiene su beneficio espiritual Y las oraciones Que cada uno de ustedes Han ido haciendo por mí Que se lo agradezco grandemente Se lo agradezco Mañana hablaremos Sobre los guillos de los pies Ay hermano Tranquilo El tema de mañana Si le digo Es más caliente Y no por la temperatura Porque haya calor O haya mucho sudor El tema de mañana Referente a eso Es más caliente Y en la Biblia Nos habla de eso Habrá un texto Bíblico Compartido Que nos habla de eso Como casi el 100% De los temas Así es que Si usted quiere Se lo pierde Y si no No se lo pierda Ya la decisión es suya Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado Y no creado La misma naturaleza Que el Padre Por quien todo fue hecho Y que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado Fue crucificado en tiempo De Poncio Pilato Padre todopoderoso Padre todopoderoso Espero la resurrección Espero la resurrección De los muertos Y la vida eterna Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María es madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Mi Señor Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Líbranos del fuego Y lleva al cielo Todas las almas Especialmente El poder y la gloria Por siempre Viva Jesús Sacramentado Viva y de todo ser amado Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Ruega por nosotros San Benito Abad Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Por el Papa Francisco Y toda la iglesia Su salud Y sus intenciones Por la paz Del mundo entero La conversión De todos nosotros Los pecadores Por la liberación De todos los atormentados Por el maligno En todas partes del mundo Por el cuerpo médico Civil Militar Los organismos De ayuda y socorro En cuestiones de emergencia Por los inmigrantes Indocumentados Danificados Achacosos Y enfermos Por las personas Que tienen Distintas complicaciones De salud Por las personas Que tienen los huesos Que ha adelantado Y cuando digo esto No lo digo Prácticamente casi No lo digo por mí Porque los míos Son Están un poco estillados Los huesos Aquí Como en tres partes En esta mano Que la siento Gracias Muy bien Y en la mano izquierda En una parte Aquí en la mano Y aquí en la muñeca Por aquí Está Bueno Por ahí Pero en la otra mano Una que se yo Que es carpeano Por ahí está roto Otras cosas Por ahí Y por aquí Hay como Están estillados Los huesos Pero no lo digo Prácticamente por mí Lo digo Si más por Personas Que tienen Problemas Que se han roto El fémur Se han desviado Se han estillado Un hueso Se han roto Un hueso Y de verdad Sufren mucho Con estas fracturas En los huesos Músculos Tendones Retorcidos Tantas complicaciones De salud Que hay Nomás hay que ir A un hospital Quizá ni a una clínica A un hospital Para que usted vea Cuantos casos Distintos De muchas personas Malas de verdad Malas O sea Enfermas En cuestiones de salud Con diferentes realidades Que lo da otro dolorcito Eso que usted tiene En el cuerpo Usted le daría Gracias a Dios Porque usted está Así como se encuentra Si usted va Y visita un hospital No un hospital De allá de Nueva York No Un hospital De República Dominicana Si usted lo visita Esa Esas operaciones Por ejemplo Como algunas personas Que se han operado Y Y no le ha quedado bien Quizás la cirugía No ha cerrado bien Ha tenido dificultades Tiene tendones Que fueron dañados Con la cirugía Y le duelen Ese tipo de cosas Se lo presentamos Al Señor Las intenciones Y necesidades De cada uno de ustedes Se lo ponemos A los pies del Señor Y ponemos A los pies del Señor El cumpleaños De mi esposa Hoy ¿Cuántos años Cumple? Mucho No se preocupen Son muchos Que el Señor Le dé salud Larga vida Que el Señor Le dé la paz Que su corazón Desea y necesita Y que el Señor Y que el Señor Le dé por lo menos Tres muchachitos En el primer parto Que para el año Que viene A esta fecha Por lo menos Esté celebrando Ella con su esposo Yo El cumpleaños Por lo menos Con tres muchachitos En brazos Si papá Dios lo permite Así que Le presentamos Esa intención Al Señor Y le concede Esa bendición A Esperanza Brito De Vázquez Y a su esposo O sea Yo Y todas las intenciones Que quedan En nuestros corazones Las intenciones suyas Las intenciones nuestras Las intenciones Que creo que De mañana en adelante Dios permite Estaremos Llevándola al Santísimo En la voz de María Son muchas Las intenciones Del mes pasado Que me dieron Allá en los Nueva York Y la de este mes Presentándosela Al Señor Leyéndola Delante del Señor Y dejándola ahí En el Santísimo Señor Fulana de tal Que pide Por tal cosa Fulana de tal Que pide por esto Lo estaremos haciendo Así Creo que mañana Comenzaremos Si Dios lo permite Lo de los tres niños Aunque usted No lo crea Por parte de mi papá Hay mellizos En la familia Por parte de mi mamá Hay mellizos En la familia Y por parte De la madre de Esperanza Hay mellizos En la familia Si unimos Las tres líneas De sangre Es posible Que salgan Tres niños En un solo parto Es por eso Que lo digo Es por eso Que lo digo Los misterios A contemplar En la noche De hoy Que van relacionados Precisamente Con esto Con la El proceso El proceso De gestación Misterios De gozo Primer misterio De gozo La encarnación Del Hijo De Dios El ángel Del Señor Anunció La Virgen María Y concibió Por obra Del Espíritu Santo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Hora de nuestra muerte Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Bendita eres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia De gracia Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Amén Amén Oh Jesús Mío Perdona Nuestras culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo Todas las Almas Especialmente Las más Necesitadas De tu misericordia Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Viva Jesús Sacramentado Viva Y de todo Ser amado Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Inmaculado Corazón De María Ruega Por nosotros San Benito Abad Ruega Por nosotros San Miguel Arcángel Príncipe De la milicia Celestial Ruega Por nosotros Y por el mundo Entero Amén Este rosario Lo ofrecemos Por una señora Que me dijo No diga mi nombre Pero pida Por mi oración No solo por ella Sino por tanta gente Que tiene problemas Con la DGI La DGI Es la cuestión De impuestos Aquí en República Dominicana No sabe que lío Porque ella me dio Un papelito Y No me No hablamos del tema Pero A ver si fue que Cometió algún error O algo que no debía hacer Para aconsejar La verdad Darle un buen consejo Pero le entregamos Ese lío Que tiene esa señora Al señor A través de este rosario Y también le presentamos Al señor Por la salud De Monza González Allá en los United No sé exactamente En qué parte Es que vive No recuerdo Pero La señora Monza González Que tuvimos la oportunidad De conversar A través de una hija suya Por una videollamada Tiene graves problemas De salud Había salido Creo que del hospital Con su oxígeno No hay eso Pues le pedimos Al señor Por la salud De ella Que le restablezca Si esa es la voluntad Del señor Que le dé la salud Del cuerpo Le pedimos Porque entendemos Que lleva Tiene la salud Del alma Y la salud De la mente Y la salud Del corazón Le pedimos Por la salud Del cuerpo La señora Monza González Y todos los que tienen Enfermedades incurables También lo ponemos A los pies del señor La visitación De María A su prima Isabel Isabel quedó llena De espíritu santo Cuando la virgen María le visita Asimismo presentamos El congreso De la renovación Carismática Católica De Kansas City Que se estará Llevando a cabo El 21 y 22 De octubre El próximo mes Dios mediante Estaremos por allá Habemos tres predicadores Invitados Creo que uno es de México El otro No recuerdo dónde es Y yo de República Dominicana Estaremos hablando De Dios allá Específicamente De la tercera persona De la Santísima Trinidad Que es el Espíritu Santo Le presentamos al señor El congreso Por la gente Que está organizando Los que iremos a participar Llevar el mensaje De palabra de vida eterna Y las personas Que vayan a participar No sé si lo podamos Transmitir eso Pero vamos a ver Si el señor Nos permite Compartir La transmisión Alguna grabación Luego También lo ponemos A los pies del señor Pidiéndole Por la gente Que pueda participar En caso de que Que lo llevemos A transmitir Que el señor Obre En la vida De todas esas personas Por allá La visitación De María Suprima Isabel Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El señor Está contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El señor Está contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El señor Está contigo Bendita Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres De gracia El señor El señor Está contigo Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Como era Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Es madre De gracia Madre De misericordia En la vida En la vida En la vida En la muerte Ampáranos Amén Amén Oh Jesús Mío Perdona Nuestras culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Porque tuyo Es el reino Tuyo Es el poder Y la gloria Por siempre Señor Viva Jesús Sacramentado Viva Y de todo Ser amado Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Inmaculado Corazón De María Ruega Por nosotros San Benito Abad Ruega Por nosotros San Miguel Arcángel Príncipe De la milicia Celestial Ruega Por nosotros Y por el mundo Entero Amén Quiero ofrecer Este rosario Creo que es el Bueno Creo que es el 15 de octubre Domingo Estaremos en una comunidad Uno de los campos De la vega Llevando un momento De predica y oración Con motivo al Segundo aniversario Me parece De una persona Que falleció trágicamente Si mal no recuerdo Creo que es el 15 de octubre Comenzamos a orar Desde ahora Y el 16 Al otro día En Navarrete En una comunidad De Navarrete Estaremos compartiendo Un momento De predica y oración Por los 7 años De partida De una persona Por allá Para que el Señor Toque los corazones De cada una De esas personas Que estarán Escuchando un momento De predica y oración Con nosotros Si Papá Dios Lo permite Le presentamos A el Señor Y algunos proyectos Que tenemos En la vida de fe También lo tenemos También lo tenemos Pendiente Para A ver si Antes de que pase El año Comenzamos a ejecutar Esos proyectos En la vida de fe Pues presentándole Al Señor Que derrame Su gracia Para Llegar a juntar Más personas En oración El nacimiento De Jesús Es el tercer misterio Lo ponemos A los pies Del Señor Pidiéndole pues Por las mujeres Que están embarazadas Específicamente Las que tienen Dificultad Con el embarazo Que presentan Un parto Traumático Que tienen Muchos problemas Lo ponemos A los pies Del Señor Que se conserve La criatura O las criaturas Que una mujer Pueda traer En su vientre Así también Que se conserve La madre En buen estado De salud Especialmente Las mujeres Que sufren De preclancia Que están Propenso A morir Ellas O las criaturas La ponemos A los pies Del Señor Que todo lo puede Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor De gracia El Señor Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Hijo Y Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María Es madre De gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Mi Señor Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Viva Jesús Sacramentado Viva y de todo Ser amado Sagrado corazón De Jesús En vos confío Inmaculado Corazón de María Ruega por nosotros San Benito Abad Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia Celestial Ruega por nosotros Y por el mundo entero Amén Cuarto misterio La presentación Del niño Jesús En el templo Quiero ofrecerlo Este misterio Número cuatro Por dos cosas Específicamente Una Bueno Usted sabe que Las intenciones De ustedes Siempre están incluidas En el rosario Aunque no la mencionemos Todas Y no vamos a mencionar Una parte Si y una parte No porque eso Primero no es prudente Y segundo Estaríamos teniendo Privilegio Las intenciones Que menciono por acá Son de la gente Que nos dan papelito En alguna actividad Porque a veces Ni siquiera Tengo mucho tiempo De leer De anotar Las intenciones De los mensajes Que nos envían En Messenger Por ejemplo Pidiendo oración Por tal cosa A veces le devolvemos Ahí mismo El mensaje A la persona Pero no No tenemos El tiempo Para hacer un listado Como lo hacíamos Antes Pero quiero Por dos cosas Ofrecer el rosario Por los negocios Bienes o propiedades De cada uno De ustedes Ponemos a los pies Del señor No es malo Pedir por esto Porque si a través De sus bienes O propiedades De su negocio De su apartamento Su casa rentada Que con mucho esfuerzo Usted se trabajó Para construir Dignamente Sin doblar la mano Ni para la izquierda Ni para la derecha Ni para la izquierda Ni para la derecha Dignamente Yo entiendo Que usted Tiene derecho Tiene derecho A vivir De lo que dignamente Usted trabajó De lo que dignamente Usted sembró Y ahora está cosechando Que el señor Le permita el sustento A su familia Y nunca le falte El pan de cada día Y la otra cosa Lo que le mencioné Hace algo más de un mes El proyecto de horas Santas Virtuales Eso Está pendiente Está en mente Uno de los proyectos Que queremos Que Dios mediante Antes que pase el año Lo estaremos haciendo Usted quiere una hora santa Virtual Porque no se pueden Juntar los familiares Para hacer una hora santa Todo Pues ahí hacemos Entonces la La transmisión O la grabación Le mandamos el enlace A tal hora sale Y ustedes como familia Se mandan el enlace Todos Usted quiere que salga Por ejemplo Que sea por su Difunto padre O su difunta madre Fulana de tal Prepararemos Posiblemente Un altar físico Como lo que se hace En la hora santa Un altar Virtual Llevando La hora santa Con la foto De la persona Fallecida En medio Y los adornos En el altar En los lados Eso no lo he visto En ningún lado No lo he visto En ningún lado No he visto a nadie Que lo haga de esa manera Lo estoy diciendo ahora Por si sale otro Con la idea Entonces Porque nos robó La idea Posiblemente Lo estaremos Como haciendo pronto Estaremos haciendo La hora santa Como la hago Como la hago yo Siempre con el rosario Tenían como Tres tipos de hora santa La hora santa Tradicional Que se lleva a cabo En cada año O cada mes Y la hora Y la hora santa De los nueve días Serán tres tipos De horas santa Las de los nueve días Las de El cabo de año O la hora santa Mensual Y como yo Como yo generalmente Lo hago Lo estaremos haciendo De esa manera Si Dios permite Usted quiere que Por ejemplo La hora santa Que se grabe Y se subirá Quizás solamente Se suba en el canal De youtube Que lleva mi nombre Tal vez en facebook No Tal vez Entonces usted quiere Que la hora santa Diga el nombre De su familiar Usted nos dice Ay mire hermano Queremos la cuestión De la hora santa Usted me manda Usted me manda la foto Que usted quiere Que aparezca El nombre Y cuando termine Los misterios Del rosario O la cuestión De la hora santa Se va a decir El nombre De su familiar Fulano de tal Dale señor El descanso eterno Y brille para él La luz eterna Que el alma De fulano de tal Por la misericordia De Dios Descanse en paz Voy a ver Si encuentro Algunos cantos Por lo menos grabados De esos cantos De hora santa Alguien lo pueda Grabar a guitarra Posiblemente Y lo vamos compartiendo De esa manera Si papá Dios Lo permite Lo estaremos Haciendo así De esa manera Usted lo puede hacer Entonces Que costo Tendrá eso Ninguno Ningún costo Yo no No cobro Por hora santa No cobro por eso Yo le mandaré El enlace En mi canal De youtube Y ahí Usted se encarga De compartirlo Con sus familiares A la hora Que usted quiera Llevar a cabo Por ejemplo Esa Esa hora santa O lo dejo Grabado En el canal Le mando el enlace Y usted lo ve No tiene que pagar Por eso Por eso No se cobra Esto no es un negocio No estamos pidiendo Estamos predicando La presentación Del niño Jesús En el templo El cuarto misterio Por las mujeres Que tienen problemas Con su embarazo Y nos vamos De rodillas En este cuarto misterio Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Santa María Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Hijo Y Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Mi Señor Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Viva Jesús Sacramentado Viva y de todo Ser amado Sagrado corazón De Jesús En vos confío Inmaculado corazón De María Ruega por nosotros San Benito Abad ruega por nosotros San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia Celestial Ruega por nosotros Y por el mundo Entero Amén Quinto y último Misterio El niño Jesús Perdido Hallado en el templo Por todas Las personas Perdidas Secuestradas O desaparecidas En todas partes Del mundo Estamos en el aire De nuevo No nos hemos ido De aquí Decía En este quinto Y último misterio Por todas Las personas Perdidas Secuestradas O desaparecidas En toda parte Del mundo Especialmente Los niños Más indefensos Algunos misioneros Que en el mundo Salen Salen a hablar De Dios A la gente Sacerdotes Religiosas Monjas Y son secuestradas Le pedimos al Señor Por ello Y su salud Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Está contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Hijo Y Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado Concebida María es Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Mi Señor Amén Oh Jesús Mío Perdona Nuestras culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo Todas las almas Especialmente Las más necesitadas De tu misericordia Porque tuyo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Viva Jesús Sacramentado Viva y de todo Ser amado Sagrado corazón De Jesús En vos confío Inmaculado corazón De María Ruega por nosotros San Benito Abad Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Príncipe de la milicia Celestial Ruega por nosotros Y por el mundo entero Amén Para los que no pudieron Participar del tema Míralo ahí Los que no Quieres escuchar Mañana Sería como si fuera La segunda parte Del tema Pero referente A los guillos Como prendas Que hombres y mujeres Utilizan en los pies Mañana Trate de tener Su vengue por ahí Su mentor Su ungüento O alguien que se lo unte Porque mañana Puede venir peligrosa La cosa Los guillos de los pies En hombres y mujeres Mañana hablaremos de eso En la Biblia Hay referencia de eso Mañana lo estaremos compartiendo Nos vamos al momento De la oración Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti Llamamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar La promesa De Jesucristo Hijo tuyo Nuestro Señor Amén Nos vamos a la oración Oh Ven a darte consuelo Entra Jesús En mi casa Toma el Señor Mi dolor Ven a mi vida Ven a mi vida A darme consuelo Ven y quédate Entra Jesús En mi casa Toma el Señor Mi dolor Ven a mi vida A darme consuelo Ven y quédate Oh Jesús En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Mi buen Señor No solo en nuestra casa Queremos que entre en esta noche Sino también en nuestra mente Que está distorsionada Y en nuestro corazón También Que a veces no anda bien Mi buen Señor Pero específicamente Queremos presentarte Este momentito de oración Pidiéndote por la sanación interior De tantas personas Que el corazón No anda bien Que los sentimientos No andan bien Si bien es cierto Que con la lectura Que compartimos Que de los que está lleno El corazón Habla la boca Y nos damos cuenta La suciedad En cuanto a la conversación Y pronunciación Insinuaciones Y palabras de doble sentido Palabras morbosas Que mucha gente Tienen su lenguaje Conforme a lo que dice La Biblia La palabra de Dios El texto bíblico Que compartimos esta noche Hay muchos corazones sucios Hay muchos corazones sucios Que no están bien Por eso quisiéramos Señor Que tú Nos envíes en esta noche A ese santo tan humilde Rechazado por ser negro Por tener el pelo malo San Martín de Porres Que venga San Martín de Porres Señor en esta noche A barrer toda suciedad De nuestros corazones Incluyendo el mío Que venga San Martín de Porres Señor A limpiar nuestro corazón Que tú permitas Que podamos tener Esa bendición Señor De que hoy Podamos contar A partir de esta noche Con un corazón limpio Y que en vez de Apegarnos a las cosas De este mundo Nos apeguemos Mi buen Señor A tu bondad A tu infinito amor A tu misericordia Mi buen Señor Es que lo necesitamos Porque primero Le estamos haciendo daño A mucha gente Y segundo Nos estamos haciendo daño A nosotros mismos Si tú no entras Señor Y tomas parte En nuestra vida Si nosotros Te lo permitimos Esto se lo va a llevar Quien lo trajo O si al menos No permites tú Señor Que venga San Martín de Porres Con su escoba A barrer toda la mugre La suciedad Que hay en el corazón Nuestro Oh Señor Con razón Vas a decir tú En otro momento bíblico Estamos llenos De podredumbre Y hueso de muerto Como sepulcro Blanqueado Blanco por fuera Y podrido Por dentro Mi buen Señor Mi buen Jesús Sé que la sanación Interior es lo que menos Se busca Aunque se busca Más se busca Una sanación física Que se rompan cadenas Cuando nos va mal Económicamente O cuando a nivel Sentimental En el amor Nos va mal Pero cuando se habla De sanación interior O conversión Muchos temas La gente no quiere Que se toquen Pero en tu Santo nombre Señor En el nombre De tu mismo nombre Señor Pedimos en esta hora Que entres En nuestros corazones Los corazones Que estén dispuestos A recibir tu gracia En esta noche Y a los que no estén Dispuestos Señor Que tú le sigas Tocando Que tú le sigas Llamando Mi buen Señor Que tú sigas Mi buen Señor Tocando A la puerta Del corazón De aquellos que No acogen Tu presencia No acogen Tu gracia Ven mi buen Señor Jesús Y no tardes Tocar nuestro interior Y límpianos Purificanos Danos un corazón Nuevo Semejante al tuyo Corazón que lata fuerte Que aunque el cielo Se caiga O el suelo Se hunda Nuestro corazón No tema Nuestro corazón No tiemble Y podamos nosotros Experimentar La única Y verdadera paz La única Y verdadera felicidad Que solo viene De ti Oh mi buen Señor Mi buen Jesús Amigo fiel Llénanos de ti Ven entra Señor En nuestra casa En nuestra vida En nuestras familias En nuestra mente Y en nuestro corazón Señor Ven y quédate Oh Jesús Ven derrama de tu paz Tu presencia aquí está Sanando mi corazón Quédate en mi vida Sana mis heridas Toca todo mi interior Ven derrama de tu paz Tu presencia aquí está Sanando mi corazón Oh Señor Quédate en mi vida Sana mis heridas Toca todo mi interior Saca de nuestro corazón Señor Lo que no te agrada Empezando por el mío Saca lo que no está bien Señor Empezando por mi corazón Por mi casa Por mi familia Que seamos modelos De vida Ejemplos de fe Y que Señor Acercándonos a ti Podamos llevarte Las cargas De otras tantas personas De otras tantas familias Que no andan bien Te lo pedimos Y te lo presentamos a ti Mi buen Señor Tú que eres Dios Vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Ven a mi vida A darme consuelo En mi quédate Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Y gracias a ustedes Por conectarse esta noche Y aguantarnos En esta hora Mañana Lo que no quieres escuchar Podría ser la segunda parte Y específicamente Vamos a hablar De los guillos En los pies Entre hombres Y mujeres Vamos a hablar De eso Su origen De donde viene Y que significa eso Y para que Se usan los guillos En los pies Si usted no tiene Quien le unte mentor Un guento Busque a alguien Por si acaso Usted queda muy apaleado Mañana Y necesita untarse Un guentico Ese mentor Usted sabe como Como a veces Lo tenemos por aquí Que hoy no lo tenemos Habrá fuetazo Conéctese mañana A ver en el rosario Pero dígalo en la adoración No En el rosario Un aviso O una pregunta Este mes Tiene cinco domingos Cinco domingos Creo Déjame confirmarlo bien O cinco fines de semana Tiene cinco sábados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Que es el sábado Dos Ya pasó Nueve Dieciséis Veintitrés Que fue el sábado Pasado Y el sábado Treinta Como no pudimos Llevar a cabo Las mil Ave María En este mes Y queríamos hacer el sábado Pasado Usted sabe que no se pudo Por las lecciones De la caída que tuve Y los golpes que me di No podía agarrar Ni siquiera el rosario El jueves Hoy por lo menos Lo puedo agarrar Y ya puedo destapar Una botella Gracias papá Dios Ya puedo destapar La botella Ya puedo abrir La puerta Porque el jueves No podía salir De aquí Tuve que llamar Para que me abrieran La puerta No podía abrir La puerta De este estudio Y así sucesivamente Entonces Si ustedes quieren Hacemos la Llevamos a cabo Las mil Ave María El sábado Es el quinto Sábado del mes Entonces Las trescientas Ave María Orando por liberación Sería el sábado Siete El primer Sábado de octubre Que sería El sábado Siguiente De la otra Semana que viene Ustedes lo van Meditando Lo van pensando Si papá Dios Lo permite Lo haremos De esa manera Podríamos llevar a cabo Las mil Ave María El próximo sábado Usted Iré viendo Los mensajes Luego Algunas personas Que escriban Quizás en privado O en todas Las transmisiones Inclusive Aguántate ahí Inclusive En la adoración Aunque no hablemos Como aviso En la adoración De mañana en adelante Para lo de las mil Ave María Pero usted puede Ir poniendo los comentarios Que yo lo voy mirando Los comentarios Y si quiere Que se lleven a cabo Las mil Ave María Entonces Las llevamos a cabo El sábado Usted lo va pensando Este sábado Que es el quinto Sábado del mes No es el quinto Sábado del mes Es el tercer Sábado del mes Pero usted sabe No lo hemos llevado A cabo Y referente A las personas Que escribió ahí Que no puedo dar Fuestazo Porque la mano Es tan mala Pero tengo el codo Vea Con el codo Se pueden dar También los fuestazos Si Dios lo permite Señor bendícenos Y que tu bendición Descienda sobre nosotros Como lo esperamos de ti Por la intercesión De Santa Rosa de Lima San Benito Abad Y el inmaculado corazón De la Santísima Bienaventurada Y siempre Virgen María Pedimos la bendición Pedimos la bendición De Dios Y la recibimos todos En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Que la paz de Jesús Este con todos Y cada uno de ustedes Bendición y buenas noches Para todos y todas Con respecto a la hora santa Si usted quiere enviar Una sola foto Por ejemplo Del familiar Cuando hagamos el proyecto Cuando hagamos el esquema completo Usted la manda Pero si usted quiere mandar Por ejemplo Cinco fotos Para cada misterio Del Rosario Una foto distinta Del familiar Difunto fallecido Así lo ponemos En el primer misterio En el altar Que prepararemos Dios mediante Con la foto en el medio Entonces en ese misterio Lleva una foto En el segundo misterio Lleva otra foto Que sea una foto prudente No hay que foto En cuera Ni en pantalones De nudo De la camisa De la cintura para arriba Nada de eso Foto prudente Y en el tercer misterio Otra foto Así aparecerán En los días De los nueve días Si papá Dios lo permite Lo podemos hacer De esa manera Pero ya nos pondremos De acuerdo Y no hay No hay No se va a cobrar Por esto Usted simplemente agarra Envía los datos De su familiar Se comunica con nosotros Por messenger O por instagram Usted dice Mira mi papá Cumple un cabo de año Queremos hacer La hora santa Por lo menos virtual Porque no podemos Juntarnos Los familiares Tal cosa Este es el nombre de él Y esta es La Los datos Y todo La foto No tiene que pagar Ni tiene que ofrendar Ni dar ofrenda Ni nada de eso Usted simplemente Manda los datos Es como si fuera Un favor Verdad Y a través de eso Quien sabe Cuánta gente más Se puedan conectar En las transmisiones Que hacemos A partir de ahí A las once En el rosario En las misas Que transmitimos Quizá más personas Se puedan conectar No tiene que dar Ni ofrenda Ni envío Ni nada de eso Es como decir Un favor En cierto modo Para ayudar con eso A la gente Que no pueden hacer La hora santa A sus familiares Y va a quedar Ahí en la red En mi canal De youtube Cada vez que usted La quiera seguir La quiera escuchar La quiera ver Va a estar ahí presente Y la comparte Con el que usted quiera Que también Las personas Que la vean Pueden Orar o rezar Por su papá Por su familiar Por su difunto Eso puede pasar también Vamos a ver Si comenzamos Con buen pie Y antes que pase El año Le damos Agilizamos eso Que amanezcan vivos Bien, sanos, salvos Felices, contentos Y dando brinquitos De alegría En el nombre del Señor Buenas y santas noches A darme consuelo Ven y quédate Oh Jesús Ven derrama de tu paz Tu presencia